La gata de mi amiga. La gata de mi novia. My girlfriend's cat. El perro de mi amigo. El perro de mi novio. My boyfriend's dog. Los juguetes de mis hijos. My children's toys. Este es el abrigo de mi compañero. This is my colleague's overcoat. Este es el coche de mi compañera. That is my colleague's car. Este es el trabajo de mis compañeros. That is my colleague's work. That is my colleague's work. El botón de la camisa se ha caído. The button from the shirt is gone. La llave del garaje ha desaparecido. El ordenador del jefe está estropeado. ¿Quiénes son los padres de la niña? ¿Cómo se va a la casa de sus padres? ¿Cómo se va a la casa de sus padres? ¿Cómo se llama la capital de Suiza? What is the name of the capital city of Switzerland? What is the name of the capital city of Switzerland? ¿Cuál es el título del libro? What is the title of the book? What is the title of the book? ¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos? What are the names of the neighbors' children? What are the names of the neighbors' children? ¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños? When are the children's holidays? When are the children's holidays? ¿Cuándo son las horas de consulta del doctor? What are the doctor's consultation times? What are the doctor's consultation times?